Bueno campeón, esta mañana dice el Andrés que quería torear con capote y yo siempre doreía como los recortadores, con el cuerpo a cuerpo, sin capote, sin muleta, pero esta mañana dice el Andrés que quería capote y desde que ha estado lleva su capote, vamos, para todos lados con el capote, hoy habría que torear con capote. Claro que sí. Vamos a ver como se nos da la faena, que tienes que abrirme, tienes que ser puesta gallona, ¿no? Claro porque te abre tus dos rodillas en el suelo, ponme en el capote, claro, claro, claro. Venga va, pues vamos, me sube la música, tete, 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 tete